Damas y caballeros, esta noche desde Catepec de Morelos, Estado de México, Televisa Deportes, Corona en el centro del Rhin y los sábados de Corona traídos a usted por promociones del pueblo, la empresa más grande de América Latina presentan esta gran pelea estelar en la categoría del peso Minimosca por el Campeonato Mundial Plata del Consejo Mundial del Museo, Campeonato Mundial Plata, Televisa Deportes a 10. Qué determinación tomará la OMB, ¿no? Vamos a ver si todavía no dijeron la categoría. Minimosca dijo, dijo Minimosca, título mundial plata, en la esquina roja, dijo Minimosca, con un récord invicto de 24. 4 peleas ganadas, 11 de ellas, por la vía del No-Cal, doble campeona mundial de Buenos Aires, Argentina, Jessica Tutti-Boll. En la esquina puesta, en la esquina azul, con un récord de 17 peleas ganadas, 3 perdidas, 2 empates y 4 victorias por la vía del No-Cal. Señoras y señores, la actual campeona mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo, ella, dedicando su pelea esta noche, en su casa y con su gente, de Catepec, Estado de México. Jueces, para esta pelea, Francisco Flores, el señor Tomás Nardón, de Florida, y el señor Ricardo Mancarrés de Chihuahua, supervisor en turno, el doctor Lorenzo Soberanes, refere, tercero en la superficie, el señor John Callas, de los Estados Unidos de Norteamérica. John Callas, el árbitro. Promociones del pueblo trae para usted, Sabadón de Corona. No, quisiera equivocarlo. Fueron muy fuerte a la declaración de Nacho Beristán diciendo que es un robo descarado frente a Felipe Locuta cuando se va a México. No quiero pensar que si es una pelea pareja, un poquito cerrada, no le pasen las facturas a Jessica Bob, por lo que pasó en el Luna Park. Estoy abriendo el paraguas, ¿eh? Nacho Beristán es un tipo que pisa muy fuerte en México. Los tres jueces, Tomás Nardón, de Florida, Francisco Flores, de México, y Ricardo Manjares, también de México. No estoy de acuerdo para nada con lo que dijo Nacho Beristán, ¿no? Fue una pelea cerrada, y la verdad fue un buen ganador, un claro ganador. Yo tenía empate en la pelea, pero hay que quitarle el título de cualquier manera de un campeón, hay que ganarle bien. Por eso digo, no sea cosa que en una pelea pareja le pasen las facturas, porque Nacho Beristán fue bastante crítico por el fallo, pensando que lo habían robado a su pupilo, cosa que no estoy de acuerdo. La campeona del consejo de esta categoría es Ivette Zamora, una boxeadora que enfrentó a Bob y enfrentó a Chávez. Todo listo, diez vueltas. Entre ustedes y nosotros, el título mundial, mini-vosca, plata del consejo mundial que defiende la mexicana, finalmente Jessica Chávez frente a Jessica Bob. Pantalón con lentejuelas para la Argentina. Muy conocida por ustedes. De espalda está Jessica Chávez, la que toma la iniciativa Jessica Bob, como es su costumbre. Buen detalle para el boxeo femenino, los guantes de color rosa, ¿no? Mucha movilidad por parte de las dos. La lucha contra el cáncer de mamas. Sí. La referencia. Y ahí estamos entonces. Ninguno de los dos tomó la iniciativa, la madre de Jessica Bob. La derecha de Jessica Bob, se la sacó de encima Jessica Chávez cuando la quería amarrar. Le llama la atención el árbitro de la mexicana. Izquierda de Jessica Bob, boleada y abierta. Esa es la distancia que han elegido en el arranque de la pelea. Apertura de mano de derecha de Jessica Bob para el cuerpo. Bloqueó bien Jessica Chávez, es izquierda otra vez. Por ahora pasa poco en esta vuelta. Lo ha tirado un golpe todavía la mexicana. Se conocen y muchos se enfrentaron en el 2009 entre Leo. Perdón, en Puerto Madre. En Puerto Madre. Allí ganó Jessica Bob por puntos. Quiso ir con el 1-2. Fallaba Jessica Bob. Quedan amarrados. Amarradas. Suena la campana, final del primer asalto. A la pausa y ya venimos. Seguro de primera 10 para Jessica Bob. 9 para Jessica Chávez. Haciéndose cargo de la primera vuelta, sobre todo por una buena combinación. Por el volado de mano derecha que había gestado en los dos primeros minutos de pelea. Segundo round en la voz de Walter Nelson. Y salió con todo Jessica Bob, marcando territorio con ese 1-2. No tuvo alternativas importantes en el primer asalto. Veremos si se arma definitivamente la pelea a partir de ahora. Amagaba con la derecha, quedó a mitad de camino Bob. La que toma la iniciativa permanentemente es la Argentina. Por lo menos trata de anticipar. No hay una distancia necesaria para luego descargar y llegar a la humanidad de Chávez. La Tuti. Sabe que para ganar en México no va a tener que hacer un boxeo olímpico. Va a tener que atacar y mucho. La dieron casi amarradas. Se la sacaron encima con esa derecha Chávez. A la Argentina. Luego se viene Hugo Fidel Casares. Que fue el campeón mundial Mosca. Super Mosca. La experiencia frente, en la casa de la izquierda de Chávez. Frente a la juventud de su rival, el filipino Gabriel Altarejos. 35 años contra 21. No se daba con esa derecha. Cuidado, izquierda y derecha de Bob. El cruzado de la mano izquierda de Chávez. Y ha entrado a Bob en dos oportunidades. Ha planeado una pelea, imagino teniendo en cuenta y conociendo a Nacho Beristain, de muchos trabajos de contra. Sabiendo que Jessica Bob es temperamental, sanguíneo y que busca permanentemente la pelea. Quedaba muy parada la Argentina allí. Tería llega con izquierda abajo. Suena la campana final del segundo round. Nueva pausa en boxeo de primera. Con boxeo de primera 10 para Chávez, 9 para Bob. 19-19 por ese cruzado, por esos buenos cruzados de mano izquierda por parte de la mexicana que le imprimió el primer ataque con potencia a la pelea. Tercera vuelta, Walter. Estamos en el tercer round. Empieza a manejar la izquierda Jessica Bob. Ese tiene que ser el camino. El jab de mano izquierda para abrir. Y marcar la velocidad que tiene, ¿no? Claro. Brazos entrelazados y para el árbitro de los Estados Unidos. La derecha Jessica Bob está bien armada defensivamente, Chávez. Ya te digo que es otra pelea que la que... Hicieron en 2009. ...ví en el 2010. ¿Marcás evolución de la mexicana? Totalmente. Es que teniendo un maestro en el rincón como Nacho Manistani es imposible. No aprender Tienen la marca en el orillo, no aprender Allí va en el cambio, llegó a la derecha ahora de Chávez Sobe la cara de Jessica Bob En el cruce salió mejor parada la mexicana Fallaba con la izquierda Bob Tendrá que apegar a toda su inteligencia la Tutti Toda su experiencia boxística Su trayectoria Esta es otra Jessica Chávez Chávez en 2008 perdió con Ivette Zamora, la campeona del consejo Esa es la pelea, perdón, la pelea que hiciera Jessica Bob Con Ivette Zamora peleó Jessica Bob Y fue su rival más dura en Uruguay, en Montevideo La noche que Luz Flores mandó a la lona en la primera vuelta a la uruguaya Cris Namus Esa fue la pelea más dura de Jessica Bob Fue la más complicada, no sé si la más dura Fallaba Chávez, buen movimiento de pierna de Jessica Bob Buen paso lateral, otra vez el amarre Me falta pimienta, la pelea suena, la campana y final de una nueva vuelta Y nosotros otra vez a la pausa Retornamos con boxeo de primera 10 para Chávez 9 para Bob 29-28 La potencia y el criterio para boxear Arriba la mexicana Cuarta vuelta Cuarto ron de la pelea Trabajando bien la mexicana con ese recto de mano derecha La está midiendo Jessica Bob Apagaba con la izquierda Llegaron las dos, mejor Jessica Bob con esa izquierda en punta Y la derecha también Otra izquierda más de Jessica Trabaja bien por dentro Jessica Bob Y ahora el 1-2 Cursó bien la derecha Buena apertura de asalto para la Tutti Otra derecha más cruzada Le está penetrando mucho la derecha Recta de Jessica Bob En tres oportunidades sobre la cara ya de Chávez Muy erguida y vertical la mexicana Me parece que la Tutti se dio cuenta Que esos golpes rectos buscando bien la distancia Tienen buena llegada Moverse para un lado y el otro Usó la derecha ahora Chávez Quizá la vuelta más clara Es la llegada de las dos Mucho más la Argentina en el primer minuto Llegó ahora con la izquierda moliada Chávez Va a buscar Chávez La izquierda de Jessica Bob para adentro para frenarla Decíamos que le faltaba pimienta en la pelea La están poniendo en esta vuelta Le están poniendo la explosión que pedíamos Buscando Jessica Falla con la derecha cruzada Cabeza a cabeza Piel a pie La orden de Breck Lo mejor hasta acá de las dos en pelea La más clara quizá la Argentina en el primer minuto Otra derecha de Jessica Bob Tiene que anticiparla la Argentina Es más veloz Piensa Campana y final del cuarto round Espérenos Ya venimos Terminó el cuarto round 10 para Jessica Bob 9 para Jessica Chávez 38-38 Entramos en el último round De la primera mitad de la pelea Walter Nelson Me gustó Estamos en el quinto round Pelea muy pareja Busca Jessica Bob La velocidad empieza a ser fundamental en el trámite del match La velocidad y las variantes Las combinaciones Se dio cuenta que había que cambiar a tiempo la Tutti Decíamos que tenía que apelar a todo su boxeo Fundamentalmente a su inteligencia Es otra Chávez esta Aparte hay mayor envergadura física Por parte de la Mexicana No mucha pero Se nota Buscando Bob con la derecha Bueno El peso de la Mexicana Lo tiene en el torso Y el peso Bob lo tiene en las piernas Tal cual La derecha de Bob Y en otro lugar ¿No? Bastante visible La conocemos desde hace mucho tiempo La está pidiendo Bob Piensa la maniobra Llegaba con el 1-2 Responde la Mexicana Está con su gente Con su público Llegó bien con el 1-2 Ahora Chávez La anticipó Jessica Bob No tiene que entrar en el golpe por golpe Jessica Bob Caminarse a los costados Ser más inteligente Trabajar desde afuera No prenderse En algo que siempre O casi siempre En la mayoría de los casos Ofrecen los mexicanos Fajarse Entrar en el golpe por golpe Estamos en el quinto round Desde México Ya se viene Hugo Fidel Casares Con el filipino Altarejos El sábado que viene Estamos con doble velada El chino Maidana Josécito López El hincho Sosa Frente al mexicano Juan Carlos Sánchez Título mundial Supermosca Suena la campana Final del quinto Espérenos Ya venimos Usa la cabeza Le decía Delfino El entrenador De Bob 10 para Jessica Bob 9 para Jessica Chávez 48-47 Un punto arriba La Argentina La mínima diferencia Sexta vuelta Pelea muy pareja Muy pareja Y cada cuatro rounds Están dando las tarjetas Hay que estar atentos En el octavo A ver cómo están Yo no sé si está bien O está mal eso No sé cómo tomarlo No hablo Por mí Sino por los protagonistas Que quizás piensan Una cosa Y se encuentra con otra Y por ahí Que va ganando Y se encuentra bien Que va perdiendo A los rincones Viste Sexto round De la pelea Buscando Jessica Bob Lo más claro Seguido en el cuarto round Por parte de las dos ¿Cómo tenía la tarjeta? 48-47 Un punto arriba Jessica Bob Media distancia Pelea pareja Cerrada Son duras Las descargas De Chávez De mejor recorrido A Rabob De mejor factura Pero siempre La mexicana Está a la espera En ningún momento Trató de tomar Iniciativa Si no trabajar Somos los golpes De Chávez y Rabob O cuando viene Tratá de tirar La derecha Con lo hizo relleno Con lo hizo En la tercera vuelta Con dos izquierdas Veo que la izquierdas Ahora Llegaba bien Bob En la respuesta Con la mano derecha Llegó bien ahora Chávez Con la derecha En punta Por dentro No debe Bajar la guardia Bob Justo cuando Bajó apenas La izquierda Entró la derecha Y otra vez El ascendente De mano izquierda Derecha de Bob Pulsada Sobre la cara De Chávez Buen pasaje De la mexicana En esta vuelta Suena la campana Final de sexto ¿Y? ¿Y? En el descanso Anterior Bernstein Le decía Derecha en punta Uppercut Y cruzado Lo hizo perfecto Chávez Se llevó la sexta 10 para Chávez 9 para Bob 57 iguales Epa Empujón Séptimo round No es fácil La pelea para Bob Complicada Hablábamos en la apertura Que podía ser Una pelea cerrada Pareja Si es que había Marcada evolución En Chávez Como nos habían dicho Juancito Le demás Se está comiendo los codos Tendría que estar en México Pero está acá Que es el técnico De Bob Uno de los técnicos Uno de los técnicos Está trabajando acá Con el pantel Deloceo Amater Y por eso no viajó No me ha robado No me ha robado ¿Y seguro? Y porque sabe Que la pelea No está fácil Habrá que estar atento Al fallo Este es el octavo ¿No? Séptimo Séptimo Habrá que estar atento Al octavo round Después del octavo round Cuando el anunciador Dea conocer el fallo De las tarjetas Como acá Chávez Quería trabajar Con esa grecha Chocaron las cabezas Cuando se levantaba La tuti No se decide Bob La primera pelea Cerrada Que tiene Jessica Bob En su carrera Pero está bien Que tenga exámenes difíciles Totalmente Celebramos esto Y seguramente A ella también le gustará Esto se aprende Permanentemente Se evoluciona El cambio de golpe Llegaba a la derecha de Tuti Y la derecha de Chávez También se cruzaron Tiene que anticipar Allí No dejarla pensar Llegó bien la mexicana Con el mundo Justo en el tañino De la campana Final del séptimo round Quizá esa descarga Del final Haya marcado la mínima diferencia Para Chávez Llegó en la garceta Y si Si buscábamos una combinación Empezaba el asalto A equilibrarse Para Chávez Y justo Cerrando con esa maniobra 10 para la mexicana 9 para Nuestra campeona 67-66 Quedan 3 minutos Quedan 3 minutos de combate Y parcial 67-66 Para quién? Para Chávez Un punto arriba Para la azteca Esto fue Una caída Nuevo golpe Está haciendo una pelea Muy pensante Chávez Pero Ha tenido Una evolución Realmente Importante Y además Ha combatido Con Ivete Zamora Lo habíamos dicho Y perdió con Esmeralda Moreno Que es La campeona Del consejo De esta categoría Que está en receso O sea Peleó con las dos campeonas Que tiene el consejo En esta categoría Y peleó con Jessica Boll En 2009 Recogió experiencia Y encima aprendizaje Con Nacho Bernstein Octavo round De la pelea Estaremos muy atentos Al fallo del anunciador Salió con todo Bob A llevársela por delante A quebrar A desbordar Y ahora es la mexicana La que la corre Desordenadamente Vas adelante Tirando golpes Quizás poco clara Pero esto Esto en cualquier parte Del mundo suma Impresión en los jugados Además Por actitud Sobre todo Salió disparada Por primera vez En pelea A correrla Chávez En este segmento En el octavo round Ahí tiene que trabajar Bob Y no dudar tanto Cruzó la derecha Luego el amarre Trabaje Tutti Izquierda boleada De Chávez Y la derecha Arriba de Chávez A tomar otro curso La pelea Está Teniendo otra actitud Chávez Distinta a la de las primeras Golpes que estaba a la expectativa Y trabajaba sobre los golpes De Bob Quiere ser protagonista Ahora Se empieza a sentir cómodo En la pelea Aunque busca Bob Con esa izquierda Quiso abrir Venimos de la velada De la noche En Bariloche Ahora estamos en México Y el sábado que viene En California En Las Vegas Doble velada Con el chino Maidani Josecito López Y el hincho Sosa Enfrentando a Juan Carlos Sánchez Título mundial Super Mosca Final del octavo Escuchemos Y estemos atentos Diez para Chávez Nueve para Bob 77-75 Dos puntos de diferencia En un asalto muy cerrado Muy parejo Con pocos golpes claros Esperando por ver Si podemos escuchar el audio Que arroje el parcial De las partidas Mientras vemos Las mejores imágenes Promociones del pueblo La responsable De llevar Jessica Bob A México La responsable La responsable La responsable La responsable De la responsable El juez A Da 78-74 A favor de Jessica Chávez El juez B Da 77-75 A favor de Jessica Chávez Y el juez C Da 78-75 También A favor de Jessica Chávez Las tres tarjetas Para Chávez No escuché bien la primera Pero 7-8-74 7-8-75 Y 7-7-75 Y estamos en el noveno round Te diría Que si no ganas por noca No va a ganar Porque en dos tarjetas Están dos puntos a rojo Y en otra tres Marcábamos las dificultades Que tenía Jessica Bob Y la evolución de Chávez Y dijimos en la apertura De la transmisión Antes de la pelea Que si era un fallo Muy cerrado Si era muy complicado Se iban a inclinar Por la mexicana Está en su patio En su casa Hizo mucho ruido Esos declaraciones Nacho Beristán Después de la pelea De Felipe Lopulta Frente a Manor Weiss Pero además Hay que decirlo Que lo está demostrando Lo está demostrando Arriba del ring Noveno y penúltimo round De la pelea Buscó con derecha Llegó viendo ahora Bob Cruzó la Tutti ¿Cómo jugará en la cabeza De la Tutti Bob Escuchando la tarjeta? No creo que haya estado ajeno A lo que decía el anunciador En el arranque del noveno round No, no, en absoluto Y si no a alguno Se lo sé recordar El bailejeo de Jessica Bob Suena la campana Final del noveno Trabajó bien desde afuera En esta vuelta a la Argentina No le dio lugar a las contras A la mexicana Y allí Nacho Beristán La tarjeta ¿Cómo la tenías? 10 para Bob 9 para Chávez 86 para Jessica Chávez 85 para Jessica Bob Destacando la defensa Y el contragolpe En otro asalto muy cerrado De mucha perdiada Escuchamos el rincón Sacá el último Sacá la mano Vivimos para aquí Un punto abajo Coch Coch Ya está en el final round Que saque todo Le pide el fino Décimo y último round A ver, campeona Veremos si puede superar El fallo de las tarjetas Con alguna definición Contundente Jessica Bob Que hasta el momento Está invicta En 24 presentaciones Con 11 knockout Bueno el ascendente De mano derecha Por dentro Tiene que imprimirle ataque Es la última vuelta Está tranquila Chávez Ha hecho un muy buen trabajo La mexicana Nada que ver Con aquella Que combatió El 7 de marzo Del 2009 En Puerto Madre Se encontró Con otra boxeadora Jessica Bob Lo decíamos En el inicio De la transmisión Es la primera vez Que Bob Va a tener Un compromiso importante Buscando con derecha Bob Cruzó bien En apertura Y sorpresivamente Se para el árbitro Se va a la pelea En México La está midiendo Jessica Bob Llegaba con la derecha Arriba otra vez El amarre Se está jugando Se está jugando Su invicto Bob El momento Hacia uno y otro lado Tiene que buscar Ahora y no quedarse En eso Se está yendo La pelea Y está abajo Las tarjetas Ha hecho poco Chávez En esta vuelta No se lo permitió Bob Falló sin distancia Chávez El amarre Suena la campana Y final de la pelea En México Señoras y señores Jessica Bob Jessica Chávez Finalmente Título mundial No Título del consejo Plata En la categoría Mini Mosca Entre Jessica Bob Y la campeona La mexicana Jessica Chávez Esperaremos el fallo De los jurados Altas posibilidades De que Jessica Bob Pierda su invicto Esta noche en México La tarjeta de boxeo De primera Y estos números En el asalto Más parejo Y más cerrado Y lo voy a fallar Con el concepto general De la pelea 10 para Chávez 9 para Bob 96 94 Arriba Jessica Chávez Dos puntos de diferencia En un round Que bien le pude haber dado Un empate clavado Pero Siempre intento Dejar a un lado Y comprometernos Y además con lo que estoy Analizando Y en una lectura general De la pelea Que es lo que pedimos Que suceda En los títulos vacantes Cuando tienen una tarjeta Muy cerrada El último asalto Se juzgue En el concepto general De la pelea 96 94 Para la azteca Jessica Chávez Y nosotros A la espera De lo que Suceda En unos minutos más Cuando ven el fallo oficial Me parece que se va a adaptar Muchísimo A la tarjeta que tenés Sin fallos loculados ¿Cómo asumirá Esta pelea vos? ¿Cómo asumirá Esta pelea vos? ¿Cómo asumirá Bueno pero Estamos hablando De una carrera Muy importante Que hizo Habrá que ver La reacción De la ONB Con respecto A esta pelea Que se hizo Las conversaciones Que deben haber tenido Con su promotor El presidente Paco Valcarcel Cómo han quedado Cosas que hasta acá Desconocer Sí pero la verdad Que a veces Estaban Antes de la pelea Estaban disconformes Con la presentación Para el título Claro El tema era Si ella perdía Decían ¿Cómo? Si sos la mejor del mundo No podés perder En ese peso Entonces no Seguís siendo La mejor del mundo Esa es la delusión Que pueden llegar a ser Pero me pueden decir Que peleó fuera de su peso Sí pero peleó por el título Pero peleó por el título De sentirse Allí han echado Un mundo lleno de confusiones De confusiones Y de algo que no tiene nada que ver De hecho es lo que Me manifestó Bob Porque el anunciador Dijo que fue por el título Mundial Mili Mosca Plata del consejo Ese fue el anuncio Ahí están las tarjetas Señoras y señores Su atención por favor Amigos de Televisa Deportes Vamos a usted El resultado de esta pelea Por cortecear Promociones del Fuego La empresa más grande De América Latina Los jueces dan La siguiente puntuación A este encuentro internacional El juez A Da puntuación De 97 a 93 El juez B La puntuación De 97 a 93 Y el juez C Con puntuación De 96 a 95 Dando por resultado Una decisión unánime Y la vencedora De esta pelea De título Señoras y señores En su casa No es poca cosa No es poca cosa Victoria de la mexicana Primera derrota De Jessica Bopp En México Ganó bien la mexicana Ganó bien La primera defensa La primera defensa De ese cinturón silver Categoría Mini Mosca En una muy buena pelea De damas Fuimos su victoria Número 18 Nada que discutir Realmente De la victoria Que ha conseguido Jessica Chávez 97 a 93 97 a 93 Y 96 a 95 Me parece que Fue bastante Amarrete El último jurado No entiendo esto Del jurado A El jurado B Y el jurado C Porque no los nombra Si en la parte final En la parte final Cuando dan la lectura final De las tarjetas Me parece que Sería lo más lógico Mencionar Quienes son los jurados Nunca escuché esto Del jurado A Del jurado B Y el jurado C La primera vez Que lo escuchan tantos años Bueno Vino Martin Murray A pelear con Maravilla Vino Orocuta A pelear con Arbaez Y hoy Jessica Bopp Tuvo una muy buena rival Eso habla bien De tomar riesgo De tener la decisión Que los argentinos Los buenos boxeadores argentinos Y las buenas boxeadoras argentinas Que se topen con Con los mejores Y con las mejores Eso hace del crecimiento Del boxeo Y sobre todo del femenino Después de lo que vimos ayer Del papelón que vimos ayer Con Bermúdez Me parece que esto Nos sigue dando esperanza Para intentar hablar bien De esta flamante actividad Aparte marca el crecimiento Y esto no tiene que afectar En lo más mínimo A Jessica Bopp Ha perdido el invicto Después de 24 presentaciones En donde le ganó Muy buenas boxeadoras Y otros de discreto nivel Y esto le viene muy bien Esa se va a superar Muchas veces pedíamos Cuando en su momento Era campeona del mundo Susi Kendiqian Ese enfrentamiento Y ella también lo quería Porque que quede claro Que ella quiere desafíos Permanentemente nos dice Que quiere a mejores rivales Y que quiere desafíos Por eso ha viajado a México A ver lo que dice Escuchemos Escuchemos A la campeona Quiero pelear con los mejores Quiero pelear con los mejores Quiero pelear con los mejores Quiero pelear también en Mosca Se escuchó por lo menos lo último Bueno ha sacado chapa Tiene un rótulo de Chávez Con este triunfo Creo que supera hasta el título Que tiene Totalmente Tiene nivel de Campeona superlativa Que es más importante Que ser de plata De oro De bronce Con esta victoria Me parece que está Capacitada para grandes duelos Claro Es lo que dijimos Le ganó a una doble campeona del mundo Y además Le ganó Que Jessica Bopp le ganó A las dos campeonas Que tiene el consejo En esta categoría Que son Ivette Zamora Y Esmeralda No con Esmeralda Moreno No peleó Con Karina Moreno Pero peleó con Ivette Zamora Que es la actual campeona Del consejo de esta categoría A Karina Moreno Que le regalaron el título Frente a Susy Kandigian ¿No? Se acuerdan ¿No? Una pelea que tuvimos acá Ya se viene Hugo Fidel Casares En esta pantalla Que fuera campeón del mundo Mosca Que fuera campeón super Mosca Damos vuelta a la página ¿Vamos al corte? Vamos al corte Y quédense Porque se viene Un boxeador Que supo ser Bicampeón del mundo Y que ahora